¿Cómo estáis chicos? Espero que vaya todo muy bien, todo el mundo preparado porque empieza la telenovela de Leonardo Galicia Jr. Hoy vamos a intentar ir por fin a por el balón de hielo. Si se buguea este año también, significará que el balón de hielo está bugueadísimo y que hemos ganado no uno, ni dos, ni tres, sino tres balones de hielo. Un jugador con 25 años, tres balones de hielo, un mundial, no sé cuántas champions, sería increíble. Todo, todo, todos los trofeos que ha ganado Leonardo Palicia o Galicia o como lo queráis llamar. Yo lo llamo frionaldo de mi vida, eres niño como yo. Vete al cielo porque para hielo ya estoy yo. Qué poeta soy, la verdad. No podemos empezar el vídeo antes sin recordarte, por favor, estamos a nada de los 90.000 suscriptores. Dale al like, suscríbete, por favor. El 50 y pico, 60% de la gente que ve estos vídeos no estáis suscritas, por favor. No me quiero poner violento, pero es que te voy a dar un tortazo que va a estar tu familia de luto, ¿eh? Así que venga, por favor, dale al like, suscríbete, no tardas nada y vamos al lío. El consejito del día. El consejito del día es muy simple. Cada vez que tu mamá te regañe, contéstala. Porque una buena relación se basa en una buena comunicación. Si tu mamá te manda a hacer algo y tú no quieres, contéstala. No lo hagas, contéstala, por favor. Tienes que decirle lo que piensas, tienes que decirle lo que sientes dentro de ti. No hagas caso y agaches la cabeza. Contéstala siempre que puedas. Además, tu madre te lo va a agradecer muchísimo. Si te manda a hacer algo, tú dila. Si no te apetece, pues que no te apetece. ¿Y por qué no lo haces? Pues porque no me apetece. Y a ver qué pasa, ¿vale? Y luego me lo cuentas. Ya estamos con las putas actualizaciones, tío, de verdad. ¿Te imaginas que se actualiza mal ahora y me dan automáticamente el EAFC24? Hay un error en Matrix y me lo dan. Ojalá. Cruzamos los dedos, por favor. El hacker del Amigos, que lo haga, por favor. EA Sports, quiero mi balón de oro ya, por favor. ¡Por favor! Mucha gente ha dicho, no dan balones de oro a menores de 25 años. Y nosotros tenemos menos de 25 años. Entonces, eso es una jodienda, la verdad. Me voy a quitar la camiseta y me voy a poner... Las mangas me las voy a poner así. No sé por qué como que molan más. ¿Cuál me pongo? A ver. Estas botas. Punto. Final. Final. El ganador del balón de hielo se anuncia el 12 de diciembre, que está acá. Estamos en 2028 ya. Vivimos literalmente en el futuro, man. Va a ser sencillito, ¿eh? Vamos a intentar irlo más rápido hasta esa fecha, sin simular. Todo lo que podamos jugar lo vamos a jugar, pero en cuanto marquemos un gol o dos, vamos a pedir cambio. Y a tomar por culo. Pero tiene que mirar si está nominado. ¿Cuándo sale? Si estoy nominado o no estoy nominado. Joder, buena, Samuel, ¿eh? Luego queremos el balón de hielo y no eres capaz de dar un pase inútil. ¡Balón! ¡Balón, árbitro! Vale, perfecto. Perfecto. Isaac, LOL. Va a rebajar un 2-3. Muchas gracias por el follow, hermano. Estamos a punto de 8.700. Es una locura, ¿eh? Yo creo que antes de final de año vamos a llegar a los 10.000. Con el FIFA 24 y todo va a ser una locura esto. Vete a tomar por culo, de verdad. Me cago en la puta madre que te parió, Leonardo. Eres una desgracia, tío. Eres una desgracia. La brujería todavía no se me ha quitado. Pido cambio por vergüenza, de verdad. ¡Qué asco das, Leonardo! ¡Das asco, tío! De verdad. Alguien me explica cómo puede... Y 3-4. Bueno, menos mal. Hemos ganado. Pero alguien me puede explicar de verdad por qué se fallan esos balones. Nos ganamos la confianza de Scaloni. Es muy importante jugar esta temporada todos los partidos de selección. Porque es año de Mundial, banda. Es desarrollo de personaje. Que sea fallón ahora, Leonardo, es desarrollo de personaje. Vea, jugamos partido contra Noruega. Perdiendo 0-1. ¡No, banda! No somos capitanes. Depositó solo una vez la confianza en nosotros con la capitanía Scaloni. No lo ha vuelto a hacer. ¡Maldición peruana! ¡Oh, oh, oh! Es buenísima. Es malísima. Es malísima. Es buenísima. Dámela aquí, pa. Venga. ¿Quién quiere? ¿Quién para culear? ¿Quién para culear a Noruega? Toma, hermano. Joder, macho. Es que llevo una maldición peruana que no puedo con ella, de verdad. ¿Vale? Vale, protegemos. Buena, Leonardo. Un poquito tronco, Leonardo. ¿Te cuesta girarte? Horroroso. Toma. ¡Vamos! Gran asistencia en el 90, chicos, eh. Por lo menos empatamos. Asistencia a Lambarella. Agradecido con el de arriba. Al final ya casi no lo ve gente porque la gente ya son muchos capítulos también. La gente se pierde. Yo pierdo mucho tiempo de edición. Luego al final, los pocos días que puedo hacer contenido tal, no voy a estar centrándome tampoco en algo que sé que a la gente pues ya no le importa tanto. Ya no lo ve tanto. Y me centro también en cosas nuevas. Y me doy un respiro hasta FIFA 24, hermano. Que luego al final con FIFA 24 lo tenemos aquí en un mes. Y en un mes es que me voy a hacer terribles modos carrera, eh. 0-0 y nos sacan en el 83 escalón y... Haré lo que pueda. Ahora sí que salgo como capitán. Volvió el capitán, chicos. Toma. ¡Dios! Dos asistencias en dos partidos. Buenísima. ¡Buenísima, perro! ¡Vamos! ¡A las órdenes, señora! ¡A las órdenes, doña! El señor de la noche ha llegado aquí para satisfacer sus deseos. ¡Dámela, dámela, dámela! Que estoy modo monstruo. ¡Bua! Contra, contra Talibana no pudo ser, chicos. Casi, casi me muero. A jugar. Que pase un poquito el tiempo. Cambiamos un poquito de banda. Que el equipo juegue un poco. Nos pitan una falta que sí que es. Iba a decir que no, pero como es a favor nuestra sí que es. Vamos a intentar. No vamos a intentar nada. No vuelven a tirar al suelo. No pasa nada. Vamos a venir. Le vamos a meter una patada a uno terrible. No acertamos la patada, pero cuidado que se monta la contra. Se forma la gozadera, ¿eh? ¡Mano! Chicos. ¿Podré hacerlo de nuevo? ¿Podré marcar dos goles de falta? En el anterior capítulo marcamos uno, ¿eh? ¡Imparable, tíos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí se pousó jugoso este modo carrera! ¡Ahora sí que soy un pro player de FIFA 23! ¡Ahora es cuando me van a cambiar todo el sistema de faltas en FIFA 24! ¡Ya verás! ¡Ahora es cuando en FIFA 24 cambian todo de las faltas! ¡Y me como una así de grande! ¡Me voy a comer! ¿Leonardo en su modo más completo? Yo creo que sí. Pasó también con el padre. Porque el padre al final dejó de ser ese chiquillo, ese joven veloz. Y se convirtió al final en un jugador muy completo, ¿eh? De dar muchas asistencias, de ser mucho más técnico. Yo creo que Leonardo está en esa fase del padre ahora mismo también, ¿eh? ¡Vale, vale, 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 chicos! 0-3. Una asistencia de Leonardo, dos goles. Nada más que decir. Balón de hielo o retiro a este jugador. Se viene derbi contra el Bayern de Múnich. Posiciones. 16 puntos el Borussia. Igualados con el Bayern. Es hora de demostrar. A esta... Es hora de demostrar al Bayern. Que es hijo del Borussia actualmente. Voy a destrozar al Bayern de Múnich. Y no están preparados para ello, ¿eh? Se acabó la Bayern Liga este año. Leonardo se va a retirar con un Mundial. Y reventando la Bayern Liga. Y se la va a pelar una barbaridad. Pero, ¿qué hace mi defensa? ¡Mudrik, perro! ¡Mudrik, perro! ¡Mudrik, perro! ¡Qué bueno es Mudrik, tío! ¡Cómo lo disfruté en el Galicity! ¡Cómo lo disfruté en el Galicity, chicos! ¿Cómo empezamos el partido, tío? Siempre igual. Es que esto ya te mina la moral. Esto ya, dices tú... Es que va a ser imposible ganarles. Pero ¿saben qué pasa? Que yo no conozco imposibles Leonardo es mucho mayor Que los posibles o los imposibles Hay cosas que nunca cambian Inspiramos Expiramos Nos relajamos el cuello Intentamos Canalizar toda esa rabia En jugar mejor Sé que llegará Esperaban la típica Esperaban el exterior goz Y terrible jugada se hizo Leonardo Mira como parte ahí el ritmo Revienta al portero Y el come Y el come rebotes de mi compañero El come rebotes de mi compañero El hambriento Ahí está marcando Prácticamente Empujando la pelota Equipo de hambrientos Equipo de rebotes Que asco Mis compañeros Por favor Todo lo creo yo Pero bueno Nos ponemos por delante Que es lo importante La Valle de Liga Falleció hoy Muy buena Me la vas a devolver Me la vas a devolver crack Y mira Se acabo ya Por favor Se acabo por favor Desinstalar el juego Es que no aguanto No aguanto esta vaina Por favor Pero que pasa Por favor Pero que pasa Con los palos Que pasa con los palos Quien te conoce DJ Mario Si soy yo El papá de los palos Tío Pero lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Grande Leonardo Recuperando Grande Leonardo Recuperando Quédate tú Lateral de mierda Vete con el extremo Vale Buena recuperación Abre banda Esa es Dale Lautaro Es buenísima Mira pa Pero dámela a mi Que equipo de muertos Del hambre De verdad Que equipo de muertos De hambre Minuto 60 Y nos va a empatar El Bayern Tengo un presentimiento Tengo un presentimiento De que todo lo que le pueda salir mal A este equipo Nos va a salir mal Coño Leonardo Buena jugada Buena jugada Está bien Está bien Está bien Presionen Como perros Buena portero No nos venimos abajo Muchachos Venga estamos cerca De 1-3 Confíen Vale Vale Leonardo Contra Lautaro Te veo Te veo Te veo Te veo Lautaro Buenísima Corre 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 Lautaro Tú puedes más Buena Lautaro Buena Buena Vengo a ayudarte Aquí a la presión Hermano Vamos Vamos Esa folla seca Vamos Leonardo Elegimos ser leyendas Chicos Mira que disparo Endiablado La folla seca De Cristiano Ronaldo Hemos heredado A 29 metros 30 129 kilómetros Por hora Cantadita de portero Porque justo Bajaba en la pelota No podía hacer nada Está todo preparado Chicos Está todo preparado Pegavis Empate en el 88 Remontada en el 90 Más 1 Este pibe sabe cosas Que hace Subnormal Tenía que haber Reventado Ahí Bueno Se les acaba El tiempo Se les acaba El tiempo Por fin Por fin Ganamos Nuestro primer derbi Contra el Bayern De Muniz Chicos Mira la hinchada Y todos los pibitos De la grada Hoy no me han dado Ninguna a la grada Que si La tenía que haber Terminado yo Chicos La tenía que haber Terminado yo Lo siento Lo siento Me he dejado llevar Por el buen rollo Que tengo con Lautaro Lo siento mucho Pero bueno Este es mi primer gol En el derbi Y mi primera victoria En el derbi También Porque el último Que jugamos Nos lo ganaron Tío Fue un desastre Pero por fin Hemos derrotado ya Y le hemos dejado claro Al Bayern de Muniz Que se acabó la hegemonía A partir de ahora Solo Borussia Dortmund Mientras Leonardo Estén en el Borussia No No simulamos No simulamos Simulamos Porque es el primer partido Simulamos 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 Estamos en fase de grupos Simulamos solo Si vamos ganando Y vemos ya Que estamos clasificados Si o si Pero como es el primer partido No se puede simular Esto se juega pa Buena Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Me darías el derecho De que te la ponga En el pecho El señor de la noche Hashtag poesía Hashtag acción poética Si señor Marca registrada Ese disparo No intenten imitarlo En sus casas Dámela aquí Perfecto Buena pelota Gerson Que pelota Gerson Que pelota Gerson E0-2 Se queda así Perfecto Posiciones Banda Por primera vez Desde que hemos fichado Por el Borussia Dortmund Hemos llegado A la primera posición Se celebra Tenemos que acabar Con el Unión de Irún Tenemos que acabar Con el Unión Berlín Se viene Unión Berlín Y a tomar por culo A ver si definimos También rápido Este partido Y al carrer Tío El Unión Berlín Tiene que ser facilito Macho estamos bobos Estamos bobos Joder macho Como presiona El puto Unión Quita coño Buena Leonardo Y mira 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 Revienten Llevan una defensa De verdad Que no sé No sé cómo vamos a entrar A esa defensa Buena Apartale a Utaro Que pelota Gerson Que pelota Gerson Me da igual Muy indefinido Pelé Controla con el pecho Pelé Bien definido Vamos a por otro Y simulamos rápido Vamos mi equipito De muertos de hambre De los rebotes Mi equipito De muertos de hambre De los rebotes Se hizo chicos Eh Ir al resultado Que tengo que ir Al cumpleaños De un suscriptor 5-0 Perfecto Marcamos otro más además Eh doblete Vamos mi equipito Y ha empatado el Bayern Esto nos viene de puta madre ¿Cómo? Y esta cinemática Mira el Leonardo ¿Han dicho a la Madrid? Me ha parecido un escándalo El jugador Joder macho Que hostia Me dan Es que me dan como Neymar A mí realmente O sea Me dan unos palos Otra vez Que me cargan No pasa nada Otra vez Vale Ya sacamos un poquito La pelota de por aquí Anda Buena 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 Leonardo Pasecito Uy Somos literalmente Neymar No Vamos Que buena Leonardo Tío A su servicio Doña El señor de la noche Siempre para satisfacer Sus deseos Vale Ahora 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 hablamos el idioma Del Rayo McQueen Ahora hablamos el idioma Del Rayo McQueen Pa Vete a tomar por culo Me la tenía que haber fumado yo Si pero bueno Quería dar una asistencia Que luego decís que cuenta Para el balón de hielo Hay que intentarlo Que antes había como mucho Futbolista calvo Y ahora ya todos tienen pelo A que se debe Aparte de este jugón Que me acabo de marcar Tío Bueno Que golazo Tío Que jugadita Es literalmente Neymar Junior Ahora mismo Leonardo Y manda a callar A los haters Vaya sinvergüenza Y el resultado Tío 0-4 Y doblete de Dalot Bundesliga Como vamos Joder Es que vamos empatados Y lo tenemos todo aquí Lo tenemos que jugar Esto en serio Todo eh Está sonando You will never walk alone Contra el Mainz Que recuerdos De Leonardo En el Liverpool No Somos literalmente Neymar Junior No sé que pasa Que somos Neymar En este capítulo Tío No paran de reventarnos Leonardo Sin piedad Sin piedad Leonardo eh Acuérdate De todo lo que han dudado De ti en las faltas No decimos nada Jugadita La nueva jugadita Que hemos hecho de finta Mira Te viene por aquí este pibe Simple por aquí Pum 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 Pones centrito Pones centrito Mano Jugada simple Ya está Facilísima Y ahora una panenca De libro Chicos Sin mirar Mira Y sin manos Vamos Señorita Señorita He aquí una dedicatoria Para usted Señorita A su servicio El señor de la noche Para satisfacer Todos sus deseos Jugada ensayada Vamos Leonardo Coño Arrasa Arrasa Leonardo Buena Venga Venga por aquí Ahora Sin mirar Tío Nah Me siento como Como cristiano En la liga árabe Tío No tengo compañeros competentes Eso no es penal Lautaro Toma No sé que hizo Lautaro ahí Va chicos Va 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 Por favor Minuto 71 Lautaro ¿Por qué no ¿Por qué no descargas en banda Lautaro? Buenísima Toma Pag Buu que buena Leonardo Desde acá Mira Tribi 15 Muchas gracias Polar Raid Hermano Bienvenidos Al canal De los palos Chicos Bienvenidos Al canal De los palos Presiona Presiona Y es tuyo Presiona Y es tuyo Ahora Es el momento Lautaro Vamos Ahora sí Ahora sí Por fin Tío Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos 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 a pedir el cambio Porque si no estamos reventados Tío Enorme Tribi Raider Raider Hermano Mil gracias Tío Humilde Este canal también es humilde Tío Muchas gracias De verdad Dime que ha palmado Alguien de abajo Y que vamos ahí Un poquito Full equip Vale Llevamos 9 puntos Este sí que lo podemos simular Por ejemplo En la Champions Esto es una simulación rápida De manual Lo perderemos seguro Porque la máquina es así 3-0 Galicia 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 Hat-trick A mamarla A mamarla A mamarla Tres veces Y vamos a jugar Contra Alemania Y Estados Unidos Con Argentina 10 de noviembre Y 14 de noviembre Apunten fechas Y solo sacamos un punto Al Eindrash De Frankfurt Que es el segundo Jugamos contra el Friburgo Que el Friburgo Yo creo que sería El equipo ideal de Leonardo Por el Frioburgo Sería el Frioburgo Con Leonardo Va al Friburgo Rapidizo Al Friburgo Easy Toma Lautaro Terrible pase Lautaro ¿Dónde va Lautaro De cabeza Desde ahí? Te viniste arriba Perro Hiciste sinvergüenza Puede ser Cachao O puede ser Humildad Y pasárselo A Lautaro Como acabamos de hacer Que buena jugada Con Lautaro Me entiendo muy bien Tío Joder Como se atraganta Tú No sé a quién juega Mi equipo Nos van a marcar A la contra Ya verás Este pibe Ahora mismo Va a ser Haaland Ya verás Toma ¿Por qué no corres? Ni la pasas Literalmente Neymar Neymar Junior Chicos Solo me paran A hostias No es nada Dale 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 pibe Dale pibe Esto es un escándalo Ya O sea Es un escándalo Tío Es un escándalo Esta liga está preparada Para el Bayern Tío Esta liga está preparada Para el Bayern Menudo handicap Pena Pero déjala Coño Déjala Que era gol No me hagas tirar penalti Que seguro que me lo va a parar el portero Ahora Minuto 85 Chicos Esto es Ahora mismo No puedo fallar Vamos Vamos Así se ganan las ligas En estos partidos Se ganan las ligas Chavales Se acabó Se acabó Dale 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 Buena Leonardo Y si podemos meter dos Metemos dos Dale Sin miedo hermano Dámela aquí Pero dámela Gilipollas Este Este es Este es un vendido de mierda Buena Vamos a tener la última La última la tenemos nosotros Vale 1-0 Se acabó El señor de la noche Definitivo Es que no hay que confiarse con ningún equipo 7-7 De valoración Contra Alemania Venga Contra Alemania Salimos de suplentes Chicos Tenemos que ganarnos todavía La confianza de Scaloni Salimos de MC De MC Pero bueno Está Juliancito Álvarez En el terreno de juego Se vienen cositas 0-0 Minuto 83 Sale Leonardo Preparen el orto Esta vez no somos capitanes Pero bueno Me da igual Evita encajar Más de dos goles Pero bueno Pero que es eso Tan malos somos Va Va Perros Va perros Si 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 Leonardo Leonardo Vamos Señorita Si me da el derecho El señor de la noche Se la clava en el pecho Para servirle Toma Julián Buena 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 Es buena Buf Que rica No fuera juego Vamos No era No era Justísimo tío Nos roban No tienen portero eh No tienen portero No tienen portero No tienen portero Vamos Vamos A tomar por culo A tomar por culo Alemania Auf Wiedersehen Alemania Buenísima Buenísima Damela aquí Damela aquí Venido espectáculo De partido voy a dar eh Joder tío Tardas media hora En darte la vuelta No te preocupes Ya lo mato yo No había salido Es que había hecho Pura magia eh 30 Guille Mucha tarde por ese follow 0-2 Argentina A mamar Lo vamos a simular eh Vamos a ir al resultado 0-0 Ya está bien Ya está bien de ser suplentes Metió Gaspacho Y Ferreira Contra el United En Champions Posiciones Bueno sacamos ya 3 al Leipzig Por lo menos en la Bundesliga Nos estamos ya Saliendo un poquito De estadísticas Vamos a ver Estadísticas de futbolistas Máximos goleadores De la Bundesliga Dalinga Con 11 partidos 12 goles Y yo con 11 goles En 10 partidos Vale le podemos reventar eso Estamos los sextos Con 3 asistencias Pero bueno Damos 2 más Y ya estamos en el primero O sea no estamos nada mal Vamos a jugar Contra el Erta Intentamos resolver Rápido Y pasamos al siguiente partido Guapísimo que está nevando Me flipa Vamos Leonardo Coño Que guapa la nieve Tío Venga va Y el manga corta eh Porque somos unos alfas De verdad En invierno Camiseta de manga larga Y en Eh Que buena Toma Buh Hostia Leonardo En la nieve Cuidado porque puede ser Evento canónico eh A jugar Aquí se juega lo que yo quiero Uy que falta tío Es que somos literalmente Neymar eh De verdad No se que pasa en este capítulo Que somos Neymar Por favor eh Por favor Analicemos esto Pao No Creía que había botado dentro Digo ya me están robando Vale 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 Mira 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 lo que trabajo eh Claro es que soy el Neymar bueno No el Neymar vago Soy el Neymar Fabuloso Bum Pa los pibes de la grada No merece la pena ni enfadarse chicos Este partido por el handicap No va a ser Y le da Y le da a mi jugador No merece la pena De verdad No me voy a enfadar No me voy a enfadar Lo que cortan estos pibes Lo que corta el portero Y lo que corta Esa defensa me ponía Me ponía ya delante Del portero solo Tío Da igual Me la habría para el portero Estoy convencido Estoy convencido De que habría salido Del portero Y la habría achicado Como un desgraciado Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, como me humilla Bueno, Lautaro Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor Por favor ¡Vamos! Como enfermos mentales Tío Como enfermos mentales Hay que celebrar este gol Tío Aquí está la Bundesliga Aquí está la Bundesliga Asistencia Asistencia Pero que es que esto Puede ser el título Perfectamente En estos empates Se nos fue el año pasado El título Aquí está la Bundesliga Aquí es donde se rompen Las mufas Contra estos equipos Tío No contra el Bayern Menos mal 0-1 Se celebra esto Como la final de la Champions Te lo juro, eh He celebrado finales de la Champions Menos que este partido Vamos primeros Fíjate que diferencia hay Entre todos O sea, en este grupo Realmente estamos arrasando Simulación rápida Y ya está 4-3 Eh... En tonto Se llama Nonto Nonto Se llama el que hemos fichado Por A de Jemi Y nada Doblete de Samo Galicia Pero no se puede hacer otra cosa Ya está Es que mi equipo Es un poco matadillo La verdad La voy a jugar Vamos a simular este partido Vamos a simular este partido Confío en la victoria 4-1 Vale Galicia Nonto Lautaro Y Wiltz Vale, 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 vale Ya estamos a punto de llegar a diciembre Chicos Se puede venir el balón de oro Se puede venir el balón de oro Si no se viene el balón de oro Y se buguea otra vez Cuento que tenemos tres balones de oro Vale, vale, vale Contra el Frankfurt Que es tercero Vamos a empezar de suplentes 0-0 Minuto 60 Hay que reventar a este equipo Si reventamos a este equipo Ahora mismo Nos quitamos ya un poco de encima A un equipo Que va a estar ahí Con nosotros Para ganar Somos letales Somos letales Somos letales Somos letales Somos letales Buenísima Buenísima, Leonardo Buenísima, Leonardo Al servicio De la Bundesliga Y de tu doña Al servicio de todos De borde brutal Pase brutal Así sí Ay, mi equipito De muertos del hambre Como estaban ya ahí Dos manes Encima del rebote Esa es Esa es Esa es Esa es Buena 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 0-2 Y a tomar por culo Vamos al resultado Adiós El Eingras de Frankfurt Galicia Galicia Nonto Nonto A tomar por culo 9 de diciembre El balón de oro Se da el 12 Creo que no te nominaron ¿Cómo que no me han nominado? Hoy es 12 de diciembre Hoy se da el balón de oro Según los entendidos En los anales de la historia ¿Qué pasa, Leonardo? Recordé la competición 41 Goles previsos 33 Pero esto ¿Qué más me da? Yo esto Esto está bugueado ya Banda, eh Vale Pues tenemos 3 balones de oro Yo cuento como que tenemos 3 balones de oro Porque las 3 veces que hemos tenido posibilidades de ganarlo No nos lo han dado Y no ha salido nada de balón de oro O sea, es que no ha salido nadie de balón de oro Está todo el chat diciendo que esto es tabú Osimén Del Bayern de Múnich El balón de oro Literal Ha ganado la Bundesliga El Bayern de Múnich No ha ganado nada más Yo con el Borussia he ganado la Champions He ganado la Champions He metido no sé cuántos goles He dado no sé cuántas asistencias Llevo primero al Borussia He metido no sé cuántos goles también He metido no sé cuántas asistencias en la temporada Me llevan detenido, de verdad Me llevan detenido Me llevan detenido Es que es Es acojonante, de verdad Lo del balón de oro es acojonante Puedes estar metiendo 400 goles Que es que Se la va a sudar a FIFA A FIFA se la pela una barbaridad Se la pela una barbaridad Mira, estadísticas de futbolista Es que Osimén No está ahora mismo Tú fíjate Bundesliga ¿Dónde coño está Osimén? Sexto en la tabla de goleadores Ahora mismo Lleva 10 goles Le saco 4 goles a Osimén Asistencias ¿Dónde está Osimén? Osimén aquí ni está Y yo llevo 5 asistencias O sea, es de coña Llevo 14 goles 5 asistencias Y ya está Si se lo dan a Dalíng Ahora coño 15 goles 15 partidos A ver, tampoco la polla Pero es que es Una robación Esto es una robación A mano armada Dios Literal que vengo de ganar La Champions con el Borussia Tío Habiendo metido prácticamente En todas las eliminatorias De la Champions O sea Manteniendo vivo Al Borussia Hasta dos jornadas O tres Antes de la Bundesliga De que se decidiese O sea, es que no tiene sentido No tiene sentido Tío Otro robo Otro robo terrible Pero bueno Lo vamos a ir dejando por aquí Chicos Este año va a ser El final de Leonardo Vamos a ganar La Bayern Liga Y vamos a retirar El jugador Me salió Muy buen jugador Pero está Todo bugueadísimo Está No le encuentro yo Bueno a FIFA Tío Terminamos esta temporada Que va a ser En el próximo capítulo Va a ser el último capítulo De Leonardo Galicia El próximo capítulo Va a ser el último capítulo De Leonardo Intentaremos En el último Modo de traspaso Intentaremos En la última ventana De traspaso Si sale Ir a Argentina Jugar una temporada Con Boca Si sale O con River O con lo que sea Y si no sale En ese mercado A tomar por culo Este jugador De verdad Y Nos damos un descanso De FIFA Hasta que salga El 24 Y nos jugamos Ahí unas partiditas De puta madre A otras cosas Con el chat Con suscriptores Y demás Y así también Os conozco También un poquito más A vosotros Tío Porque si no Todos los días FIFA Ya aburré Por lo menos a mí Entonces Chicos Mañana Mañana Nuevo streaming Mañana streamamos Otra vez Y le damos Y Me voy a añadir Probablemente Mañana transferible Ya Y ande buscando Ya Bajándome de media Y tal Cosas para Para River O para Boca Si me salen Quiero terminar En River O en Boca Si viene Boca Viene Boca Si no viene Boca Y viene River Voy a River Aunque me maten En la bombonera Me da igual Y vamos viendo Chicos Así que Nos vemos Mañana Vale Mañana sobre las Cuatro y pico Cinco de la tarde De España Hago Vale Porque luego Tengo que ir al partido Que juega el Real Madrid Mi Real Madrid A las nueve y media Nos vemos chicos Chao Descansen Adios